La pandemia por COVID-19 y sus variantes como el Omicron han significado para Aguascalientes, México y el mundo un cambio total en nuestras vidas. COVID nos ha llevado a reencontrarnos en nuestra forma de convivencia. Para Acción Nacional, ayer, hoy y siempre, el bien común, el interés común, es más importante que cualquier situación individual. Ante el incremento de casos y contagios y luego las disposiciones que en materia sanitaria se han implementado, hemos decidido posponer los foros y mesas de trabajo que habíamos programado esta semana, con el objetivo de recibir propuestas, intercambiar opiniones y enriquecer la conformación de la agenda legislativa para este segundo periodo ordinario. Estas mesas de trabajo para escuchar a los sectores agropecuario, económico, social, de salud, el medio ambiente y seguridad, sin duda las llevaremos a cabo a la brevedad en cuanto el número de contagios y hospitalizaciones disminuya. Gracias a quienes nos han mostrado su total interés en participar. Pronto, muy pronto, nos encontraremos. Aguas Calientes, la fuerza del pan.